Mañana a partir de las 5 de la tarde en el Teatro Provincial Juan Carlos Sarabia, frente a la Plaza 9 de Julio, la Casa de Todos, se va a hacer el encuentro de expresión artística de todas nuestras personas mayores. Van a participar más de 30 centros de jubilados, clubes de abuelos de toda la provincia, de la sociedad civil, que vienen todo un año trabajando, familias ampliadas que nosotros ayudamos, colaboramos, hemos tenido una hermosa red, de la cual queremos agradecer al gobernador habernos dado la posibilidad con la primera y única Secretaría de Estado de las personas mayores, no me canso de repetir eso, eso ha sido poner, como dice la Biblia, vos no encendés una lámpara para ponerla debajo de la mesa de luz, sino arriba. Entonces el gobernador lo que ha hecho es poner la luz de los adultos mayores arriba, creando un organismo autónomo para eso, transparente, austero, con mucha vocación de trabajo, y todo eso, y sobre todo ello, las personas mayores desde los centros de jubilados de la sociedad civil, que con su arte, sus ganas de vivir, sus familias ampliadas, su comunidad, quieren decir presente, y mañana va a ser un espectáculo de gran factura artística, de folclore, tango, teatro, danzas modernas, danza disco, cumbia, una pachanga bárbara de la vida. Entonces yo invito a las familias que vayan con los chicos, para que los chicos vean, porque sin mediar palabras, sin hacer ninguna manifestación expresa, los valores de nuestras personas mayores quedan impresos en el ánimo, y nosotros cómo queremos que nos traten cuando seamos grandes. Dime cómo tratas a tus personas mayores, y te diré cómo te vamos a tratar a vos. Entonces este es el siglo de la conciencia etaria, esa es la lúcida que ha tenido el gobernador. Este es el siglo de la conciencia etaria, y además de la longevidad. En el 2030 van a ser, esa franja, los adultos van a ser más que los niños, en Salta. Y en el 50 van a ser más incluso que los jóvenes. ¿Y qué vamos a hacer con todo eso? Vamos a seguir diciéndole clase pasiva, si son más activos que nosotros. Hace unos días atrás hemos tenido la elección de la reina, de las personas mayores, y bueno, eso fue una experiencia, después de dos años volver a tener esta alegría para las personas mayores, ¿no? Por supuesto, es esto que va a pasar mañana, que por favor no se lo pierda. Si no han podido ir a la elección de la reina, que ahí también fue una espectacular vida, ya tenemos nuestra reina embajadora de los valores, saldando toda discusión si hay que elegir reina o no. Preguntémosle a ellos si hay que elegir reina, bueno, entonces ahí se acaba la discusión. Preguntémosle a mamá y a papá, ¿tenemos que elegir una reina, una embajadora de los valores? Mañana con entrada libre y gratuita, no se lo pierda, vaya a la familia, porque hablando de capacitación y de aprender en la vida, mañana van a tener la oportunidad gratis de ver lo que es esta maravilla de las personas mayores. Volvamos a sus valores, transparencia, cultura del trabajo, austeridad, compromiso social, optimismo, fraternidad, y patriotismo, en estos momentos de la patria es tan duro, volver a ellos. También se celebra el primer año de la Secretaría, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que estamos muy espiritualmente aliviados, no te digo orgullosos, sí, pero más que nada aliviados por el gobernador, nos puso una consigna muy importante y nos dio una responsabilidad muy importante, llevar bien alto las banderas a las personas mayores, dándoles, tratando de darle humildemente y con mucho trabajo sus mejores años, no solamente de la parte asistencial, ¿no es cierto?, llegando al más postergado, tratando de llegar a hacer un esfuerzo, este grupo hermoso de personas que integra esta Secretaría, que se merecen todo el aplauso, porque estamos trabajando de todo corazón. Y además la parte positiva, que es aprender de ellos, como nosotros hemos acuñado esa frase, activos y protagonistas. Todos estos milagros de la vida que se dan con la participación en los centros, con nosotros en los natatorios, hemos levantado el nivel de los hogares, todo eso, como vos ves como dándole un motivo, ayudando, ellos nos devuelven ciento por uno. Perfecto, ¿la invitación entonces para mañana en el teatro? Bueno, a las cinco de la tarde, mañana a partir de las cinco de la tarde, no se lo pierda, vaya a la familia, van a aprender, van a ver un antes y un después y van a entender de un modo espiritual lo que son nuestras personas mayores. ¡Gracias!